Se viene el partido de la jornada. Por un lado, la pareja 6, unos Chostas y Oliveira que en dos torneos vienen de hacer una final y unos cuartos de final. Partidazo garantizado contra unos jóvenes argentinos como Ferreira y Andes Maten que ya hicieron victoria en un torneo bajo JPP y atención porque vienen queriendo pelear cada una de las bolas. Partidazo garantizado y esto es lo que nos han dejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El partido de la jornada no ha defraudado lo más mínimo. Desde luego Chostas y Oliveira quisieron empezar con todo. Y en un partido superigualado se llevaron el primero por 7-5. Pero Ferreira y Andes Maten no querían darse por vencidos y lo demostraron con muchísima contundencia. 6-1. Se llevaron el segundo. Forzaron ese tercer set en el que lo fueron realmente bien. Lo tenían prácticamente ganado. Pero todo acabó en un tiebreak de puro infarto. Con partido de muchísima emoción y con unos puntos sensacionales. Terminan ganando. Ferreira y Andes Maten en un partido que desde luego quedará para el recuerdo. Pero en La Rioja mañana más y mejor porque se miden con cuña y con escena. ¡Ay! ¡Que no! ¡Que siguen! 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 ¡ ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Miguel! Un buen bloqueo ahí de Andematen en la red. Y ahí está, final del partido, victoria de este señor, de René Ferreira y de este otro chico, Evo Andematen. ¡Suscríbete al canal!